¡Hola! Yo soy Salma y el día de hoy estoy muy, muy contenta porque siempre había querido venir aquí. Estoy en Inverness, en Escocia y voy a ir al lago Ness que es un lugar muy famoso en el mundo porque se supone que ahí vive el monstruo del lago Ness. Voy a ir a un tour por el lago y les voy a enseñar todo y estoy muy emocionada porque siempre, siempre había querido hacer esto. ¡Ay, qué oso! Hay personas atrás. La historia tomó un gran turno en 1933, cuando la manageria de la Drum de la Drogate Hotel claimed que se ve algo en el lago que se veía un lago que se veía un lago. La localía de la historia se hizo un artículo que se hizo un lago Ness que se hizo un lago Ness en el que el lago Ness Monster se hizo un lago Ness. La legend fue re-born, y luego hay un par de similares sightes, de los lago Ness, con un lago Ness. El Monstruo fue nicknamed Nessy por la localidad. La ciudad de la Chállera fue un lago Ness. La ciudad de la Chállera fue un lago Ness, donde todos los lados se han controlado el país y el pueblo con el nivel de la Biblia. por esa razón Música Bueno, ahorita nos vamos a meter al castillo como la parte más grande y bien, se los voy a enseñar Vamos a ir ahí donde están todas esas personas Ay, hace mucho calor pero como siempre pensé que iba a ser frío Música 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 Y bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho el video, yo me la pasé increíble y no es un sueño hecho realidad porque la verdad siempre había querido ir a buscar al monstruo de la UNED y yo vivo feliz creyendo que mi video es real. Y pues bueno, si les gustó el video, espero que les guste y también les voy a invitar a que se suscriban aquí abajo para que sigan viendo mis videos de viaje y también a veces hago videos de maquillaje. Adiós.